Ya es hora, echadas para la suerte, es 26 de robo y negro en nuestro calendario. Una nación va a redimir a quien no podía morir en el año de su centenario. No habrá jamás calvario, no habrá jamás sentencia, ni penitencia a aquellos asaltantes de la gloria. Nuevas generaciones llevarán latiendo siempre su presencia, eternamente exueltos por la historia. Eternamente exueltos por la historia, es 26 de robo y negro, eternamente exueltos por la historia. Echada está la suerte, eternamente exueltos por la historia. ¡Alto, que más! Aquel día todos nos sentíamos exaltados ante la inminencia de la acción. Nadie pensaba que habría problemas. Todos estábamos convencidos de que íbamos a una cosa segura. Yo tenía 21 años. Trabajaba desde que cumplí 15 como almacenero y mozo de limpieza. En las noches, estudiaba para graduarme del noveno grado. En los 50, el panorama era realmente alarmante. El colmo fue ya el golpe de estado del 10 de marzo de 1952. Batista se hizo con el poder derrocando a Carlos Príos Ocarrás. Efectivamente, Pulgencio Batista Saldívar se hace del poder tras el golpe del 10 de marzo de 1952 al presidente auténtico Carlos Príos Ocarrás. A partir de entonces, se rompía el orden constitucional del país y se agudizaban con ese hecho los males de aquella república que nunca fue la aspiración del ideal martiano, aquella república mediatizada, la república que había iniciado en 1902. Yo me había unido a la juventud ortodoxa como muchos otros. No estábamos de acuerdo con aquellas ideas. Yo tenía las ideas de Eduardo Chivás. Denunciamos la corrupción de los gobiernos auténticos. Después del golpe de Batista, teníamos que hacer algo. El movimiento revolucionario de los años 30 había demostrado que las armas eran el único camino, el único destino que tenía la isla de Cuba para salir de la situación en que se encontraba. El plan se elaboró en absoluto secreto. Nosotros no sabíamos nada, no teníamos ningún detalle. Solo que íbamos a realizar un combate decisivo, pero ignorábamos cuál era exactamente. Luego supimos que además de Fidel, conocía en el plan dos compañeros del movimiento y su representante en Santiago de Cuba. Así fue. La selección de aquellos hombres que tenía como único requisito tomar las armas para luchar contra Batista fue en absoluto secreto. Aquellos jóvenes, alrededor de 1.500 que se fueron tomando, que se fueron aglutinando en aproximadamente más de 150 células, estaban decididos que en cualquier momento iban a ser llamados a la lucha. No sabían cuándo ni dónde, pero estaban comprometidos. ¡Eternamente sueltos por la historia! Ya estábamos agrupados. Habíamos sido elegidos. Nos sentíamos súper orgullosos. Empezábamos a prepararnos para el gran día. Unidos. Cuentan que mi tierra se dolió con los desmanes existentes y sufrió su gente entre injustas condenas. Garras sofocando la garganta de una esperanza pendiente de alzar la frente entre lluvia y cadenas. De hambre sin ayuda, de enfermedad sin cura, de desempleo, analfabetismo, desalojo, explotación, abuso, corrupción, de discriminación y de racismo. Abismos que crecieron cuando un golpe militar pudo aclarar al cubano la mente. Nuestro camino urgente será el de siempre luchar y luchar hasta la libertad o hasta la muerte. 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 Gracias.